¡Suscríbete! Desde conocerte, todo era triste y sin ilusión Eran mis noches frías y un gran vacío Es el que llenaba mi corazón Pero cuando llegaste, de mí arrancaste tanto dolor Me motivaste a amarte, con tu cariño y con tu ternura mi vida cambió Y llegaste tú, como primavera en el frío invierno a mi corazón Y llegaste tú, entrando en mi alma como dulce nota de una tierna canción Y llegaste tú, trayendo contigo todo un dulce sueño lleno de ilusión Desde que tú llegaste, me enamoraste con puro amor Y hoy quiero confesarte, que solo tuyo, que solo tuyo es mi corazón Y llegaste tú, como primavera en el frío invierno a mi corazón Y llegaste tú, entrando en mi alma como dulce nota de una tierna canción Y llegaste tú, trayendo contigo todo un dulce sueño lleno de ilusión Desde que tú llegaste, me enamoraste con puro amor Y hoy quiero confesarte, que solo tuyo, que solo tuyo es mi corazón Y hoy quiero confesarte, que solo tuyo, que solo tuyo, que solo tuyo...